¿En el recuento final estuvo usted? No, no estuve porque la votación se hacía con un registro manual donde se anotaba el DNI de las personas que votaban y el registro informático. El registro informático no funcionó porque la Guardia Civil lo impedía. Entonces, lo que se hizo fue que a la tarde, que ya no había tantas caídas del sistema, fuimos a casa de un vecino y una vez allí registramos todas las personas que estaban anotadas como que no se habían registrado en el sistema informático y pudimos comprobar que de las 500 que introducimos solo tres eran o duplicados o que había algún error. ¿Y esos resultados informáticos los enviaron a algún sitio? No, porque el sistema pinchabas a un enlace, pedía el DNI y dabas al votar y si estaba repetido, te decía, este DNI ya ha votado. ¿Y esa aplicación informática era de la Generalitat? No, no, no lo sé. Yo creo que no había ningún logo, no sé, no me acuerdo. Ningún tipo de problema y una total colaboración porque cuando se produjo el hecho de que había el censo universal se necesitaban ordenadores, se necesitaban alargos y allí no había nada. Y los vecinos del propio barrio nos fueron facilitando unos alargos, uno trajo un ordenador, otro trajo una tablet y se pudo hacer la votación porque sin ordenadores era imposible hacerla. Recuerdo que en algún momento alguien dijo tenemos problemas de cobertura, pongan los teléfonos en modo avión para no captar demasiada wifi, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!